Diseñando armonías Te noto que has cambiado, dime lo que pasa Te noto tan diferente, será que ya no me amas Me han contado mis amigas, que andas con otra Me dices que eso es mentira, que la gente es chismosa Si ya no me amas, dímelo en la cara Ya no sigas mintiendo, dime que no me amas Si ya no me quieres, dímelo de frente Acaba ya de una vez, ya no quiero verte Que poco hombre eres Que te gustaba decirme que ya no me quieres, que ya no me amas Hipócrita, dímelo en la cara No seas injusta, tú también eres la culpable de este fracaso Yo, yo, vamos a bailar Yo, yo, vamos a brindar Yo, yo, vamos a cantar Te noto que has cambiado, dime lo que pasa Te noto tan diferente, será que ya no me amas Me han contado mis amigas, que andas con otra Me dices que eso es mentira, que la gente es chismosa Si ya no me amas, dímelo en la cara Ya no sigas mintiendo, dime que no me amas Si ya no me quieres, dímelo de frente Acaba ya de una vez, ya no quiero verte A bailar, a bailar Con la princesa, con la princesa, con la princesa ¡Qué rico, qué rico! Así sí, ay, ay, ay Y como cantan Las amigas del folclor Y dicen Si ya no me amas, dímelo en la cara Ya no sigas mintiendo, dime que no me amas Si ya no me quieres, dímelo de frente Acaba ya de una vez, ya no quiero verte Y ahora, como se gozan Bailando, gozando, con la princesa de la paz Y nos enrumbamos a San de Apuno ¡Jaime Condorí! Cito Mar y Cruz Tú bailarás ¡Eso! Mira qué bonito, mira qué bonito ¡Cito Mar y Cruz! Tú gozarás ¡Eso! Caracruz